Tierra de colores, porque cada uno de nosotros somos un color en este país. Gracias. Pescas de sangre y tierra, de trigo y carne, pescas de sol y niebla, de lluvia y sal. Canta la magdalena por nuestras calles, y aparecen los fantasmas en el carnaval. Tierra de amores y de contradicciones, tierra de colores, de sonidos, de tambores. Tierra de olores, tierra de destrucciones, tierra de sabores, de esperanza y frustraciones. Descubrimientos falsos, falsos profetas, marchos cañados de gente cruzan el mar. Somos mezclas de mil pasiones, de mil fronteras, y de mil historias que ahora son unidas. Tierra de amores y de contradicciones, tierra de colores, de discursos, de razones. Tierra de flores, tierra de predicadores, tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones. Tierra de amores y de기를. Yo eres de tierra y mar y hoy soy uno más en este lugar. Yo lo sé, hay de qué hablar. Somos mezclas de libros que ahora son de bien. Tierra de amores y de contradicciones Tierra de colores, de discursos, de razones Tierra de amores, tierra de predicadores Tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones Tierra de esa tierra y ese mar Y hoy soy uno más en este lugar En este lugar Yo lo sé, yo lo sé Somos mezclas de historias que ahora son unidad Somos miles de mezclas de vidos, de historias Que ahora son unidad Mezclas de cuentos, de historias, de mierdas Que ahora voy a cantar Voy a cantar, voy a cantar Y aquí se muriera improvisando el animal de ciudad Sumándome a este canto me levanto contra todo Y fue capaz de morar No camino encima de los demás Más bien piso el asfalto y la vereda Aquí quizás Petita diversidad Qué aburrido sería si fuéramos todos igual Hermoso, divertida, nadie tienes que matar Y un mundo de colores por más Nuestra suciedad de contradicciones Tierra de colores, de discursos, de razones Tierra de olores, tierra de predicadores Tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones Tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones Ok amigos, muchas gracias De verdad ha sido un placer estar acá Esperamos que se hayan divertido Igual que nosotros Animal de Ciudad de Santa Cruz se despide Hasta muy pronto Nos vemos por las calles Y por las carreteras de este país Chau